Ay, amor de la luna, a ti te solita, a ti te solita, a ti te solita, a ti te solita, tu vas a recorrer, tu vas a recorrer, tu vas a recorrer, tu vas a recorrer. No me llores luna, que yo a ti te quiero, que tú eres más bella, que tú a la estrella es calumbre, la búsqueda en el cielo, la búsqueda en el sufrimiento. Y que el corazón foral, la búsqueda en el sufrimiento, y por eso no me aliento, igual no lo fui campado, porque me muero con el evento. Yo no sé qué habrá pasado, no ha sentido que lo siento, pero no en ningún momento, en que tuve enamorado, de mi amor, de mi amor, de mi amor, de mi amor, de mi amor. Perdónala, 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 que ella también ha sufrido, de mi locura de tío, y un pío perdónala. No vuelvas la cara, no vuelvas la cara, de la que me llives, no vuelvas la cara, de la que me llives, no vuelvas la cara, de la que me llives, no vuelvas la cara, de la que me llives, no vuelvas la cara, de la que me llives, no vuelvas la cara, de la que me llives, no vuelvas la cara, de la que me llives, no vuelvas la cara, de la que me llives, no vuelvas la cara, de la que me llives, no vuelvas la cara, de la que me llives, no vuelvas la cara, de la que me llives, no vuelvas la cara, La feria como suena, el año entero, el año entero, la feria como suena, el año entero. Mañana diferente, orgullo de mi gente, mañana y tarde son, mañana de Sevilla. ¡Gracias!